Hola mi gente mágica y aquí está las astro noticias y el reporte energético de Divina Luna. Para el día jueves tenemos la luna en el signo de Aries, por lo tanto a la acción, el querer resolver cosas, el querer tener mucha iniciativa, puede llevarnos a que a veces poner la cabeza abrumada, puede haber también situaciones del pasado que los tengas, porque está Quirón, puede tener alguna dolencia, situaciones que tengas que ver con tu salud. Luna, Quincuncio, Mercurio, Mix, Información. Hay algo ahí que no asumas, no presumas, porque acuérdate que Mercurio está retrogrado en Leo y hay que el eso de pensar de que vos tenés la razón o que estás en un punto de vista que no es el correcto. Así que cuidado con las decisiones apresuradas, toma tu tiempo, respira. Luna, Sixtil, Aurano, Sixtil a Plutón, Sixtil a Marte, excelente momento para realmente poner punto final a una situación y tomar las cosas, el toro, por los cuernos. Y aquí el reporte energético dice que el príncipe del desierto te tiene que es la supervivencia de falsas promesas. Si estás pasando por algo, lo que se te presente o lo que hay es un engaño. Hay algo enfrente de ti que no te dejes engañar. Quien dice hay un espejismo enfrente de ti, mira las circunstancias con objetividad, no te dejes cargar por las emociones. Entonces, mente fría, trata de controlar esos impulsos, cuidado con la presión, cuidado con la parte emotiva porque puede traerte al parejado en querer hacer algo, tomar una decisión que puede no ser la correcta. Y por la otra parte, que justamente esta luna que está haciendo conjunción a Neptuno, que Neptuno está retrógrado, es la ensoñación, la parte espiritual. Puede ser que estés con cansancio, con agotamiento, quieras dormir más, no dejes la tarea para después, no procrastines, no seas tu propio enemigo. Y sale la sonámbula, que dice que justamente es momento de despertar. Que está bien que te interese trabajar y organizar cosas, pero pide ayuda. No te dejes autoengañar por ese Neptuno que te quiere aislar, que te dice que no es momento, que para qué lo voy a hacer, no estoy capacitado. Cuidado con esa falta de confianza. Este es un gran momento, con esta luna siendo sextil a Urano, transformate, hace la comunicación diferente. Con este sextil a Plutón, vence miedo. Con ese sextil a Marte, que te dice, te invita a que tengas fuerza, coraje y realización. Así que aprovecha al máximo estas alineaciones. Y para eso, el mantra que te recomiendo es el siguiente. El mejor horario va a ser de la una a las tres de la tarde y de cinco a, de tres a cinco de la tarde. Son excelentes para coordinar tratamientos, para ir a coordinar cosas, mandar aplicaciones, resolver algún tipo de trámite, excelente. El mantra es compartir la llama. Mañana es un día necesario de que pidas ayuda. No te quedes con esto pendiente. Aquí lo que te sale es que el mantra, Hey, la met, met. Este nombre te va a ayudar de los 72, nombre de Dios, a compartirlos, a darlos, que es lo que justamente sale con la sonámula, el bien común, que va a ayudar a encontrar la sabiduría. El trabajo en conjunto mañana es fundamental. Busca ayuda, apóyate con otros, que es el momento ideal. Este mantra, realízalo en temprano a la mañana o cuando sientas frustración o dudas, o empieces a no, a sabotearte y no a cancelar cosas. Este es el mantra para que realmente puedas iluminar tu camino. Recuerda que tu horóscopo de la semana está en el canal de Divina Luna en YouTube. Espero que te suscribas, toca la campanita para cuando salga algún video que voy a hacer mañana o justamente. Así que espero que puedas estar y participar también. Un beso, un abrazo y mucha luz.